Hello, la bichifoker, cada vez que salgo me voy a mirar, me preguntan bichito eres una yal, salte pa' allá si tú no sabes maquillar, no me conoces, chequea mi canal. Yo soy la bichi, la bichifoker, yo quiero Fendi y Gucci, no quiero full locker. Yo soy la bichi, la bichifoker, azarosa, yo soy otra cosa. Yo soy la bichi, la bichifoker, yo quiero Fendi y Gucci, no quiero full locker. Yo soy la bichi, la bichifoker, azarosa, yo soy otra cosa. Flow papón y nosotras perreamos solas, no me háblame de Mac, no me hables de Sephora. Me dicen que porque pido soy chapeadora, mucho pa' comprar que me compre una Pandora. Yo soy la bichi, la bichifoker, yo quiero Fendi y Gucci, no quiero full locker. Yo soy la bichi, la bichifoker, azarosa, yo soy otra cosa. Yo soy la bichi, la bichifoker, yo quiero Fendi y Gucci, no quiero full locker. Yo soy la bichi, la bichifoker, azarosa, yo soy otra cosa. Dame, 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 chavo pa', 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 dame, 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 chavo pa', dame, 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 chavo pa', dame, dame Esa soy, yo soy Vichy, yo soy la Vichy, la Vichy Poker, yo quiero Fendi Gucci, no quiero Full Locker, yo soy la Vichy, la Vichy Poker, Aza Rosa, yo soy otra cosa, por mis siete hijos, esto va a ser un palo, esto va a ser un palo, esto va a ser un palo. Mera, Yasuro y Yamilé, Moisin Yandel, Benito Boni, Osunita y Vicardi, tu mayor una perra, dímelo guay, la fábrica, siempre perra, nunca ir perra, mera mami, tu eres igual de perra que yo, tu te crees que yo vivo, de cualquier cosa, tan loca tu, yo vivo de los cupones, jajajajaja Ah, y de las pensiones, siete hijos, con cinco maridos, imagínate, soy perro o no soy perra, esa soy yo, hello Vichy Poker, jajajajaja Cada vez que salgo me voy viral, me preguntan, bichy, tú eres una yal, salte pa' allá si tú no sabes maquillar, no me conoces, chequea mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!